En el vídeo de hoy os voy a traer 5 objetos útiles que podemos hacer todos en nuestras casas con nuestras impresoras 3D. Así que si a ti también te apetece ver esta nueva colección de 5 objetos útiles, quedaos que comenzamos. La palmada, la palmada. ¿Esto está enfocado? Sí, está enfocado. Bienvenidos un día más a vuestra área de impresión y bienvenidos a un recopilatorio de 5 objetos útiles. Ya sabéis, es una serie de vídeos que a mí me encanta traer. No traigo siempre, las traigo más o menos cada mes o cada X meses, yo que sé, cuando me da un poquito. Y básicamente la idea es yo ir buscando por la red un poquito objetos que podemos traer a esta sección. Si tienes cualquier sugerencia de objetos que quieras que traiga a esta sección, me los puedes dejar aquí abajo en la caja en los comentarios. Y si en futuros vídeos saco tu objeto, pues oye, te mencionaré y te daré las gracias. Así que nada, vamos a empezar con el primer objeto de esta colección y voy a mirar la chuleta. Aquí la tengo. Y el primer objeto es un contramolde para hacer moldes de silicona para repostería o cualquier otra aplicación. Buah, tío. Eso ya lo ha enseñado en otro vídeo. El tío está perdiendo la originalidad. Buah, dislike. Anda, coño. ¿Y tú desde dónde estás? Me quedé encerrado en la mudanza, tío. He estado un mes sobreviviendo a base de piezas fallidas. Ha sido un infierno. Ay, qué tonto soy. Suscríbete. Sí, ya sé que de esto hice un vídeo específico, el cual tenéis aquí, ¿vale? En este recopilatorio lo he querido traer porque me pareció tan chulo y tan guay que, joder, lo quería meter en este recopilatorio porque creo que se merece su mención especial. Además, se me olvidó subir los STLs a Thingiverse, con lo cual ya sí que sí, en este vídeo vais a tener en la descripción el enlace a Thingiverse al contramolde del Hotten y del Capitán América que utilizamos en el vídeo. Ya sabéis, más detalles, pues os habré dejado la tarjetica. Segundo objeto de la colección de hoy, una bandeja para fiesta. ¡Cisar, Cisar! ¿Pero qué fiesta? Pues sí, esta bandeja para fiestas que me ha parecido súper guay, la verdad. Es súper tonto de hacer, básicamente. La idea es que nosotros podamos tener nuestro botellín de lo que sea, en este caso de cerveza, de Coca-Cola o lo que sea, y tengamos esta bandeja colocada encima con el picoteo. Y oye, pues vayamos teniendo nuestro picoteo y después podamos beber. Me ha parecido una idea muy tonta pero súper guay y que creo que os podéis quedar un montón con la peña. Aprovecho para hacer dos pequeños disclaimers en este objeto. Primero, beber siempre con moderación. Que ya que estamos en un canal de YouTube y estaréis viendo una botellín de cerveza, pues aprovecho también para recordarlo. Bueno, se ha puesto en modo moralista. Y segunda aclaración que quiero hacer es con el tema alimentario. Yo esta bandeja la he hecho con Petge, que si bien es verdad que no pasa nada porque lo estoy utilizando para mí mismo, lo estoy utilizando como de usar y tirar, es decir, de un único uso, no para fregar y volver a utilizarlo, porque al final se acumularían bacterias. Os voy a dejar aquí una tarjetita que os va a llevar a un vídeo de nuestro amigo Joseph Prusa, el cual ha hecho una investigación al respecto y que me ha parecido muy pero que muy interesante, para que en este caso podamos reutilizar nuestros objetos hechos con impresión 3D para el tema alimentario, que en resumen básicamente es tratarlos con resina epoxi. Si no sabéis cómo hacerlo, pues aquí otro vídeo os voy a poner, en este caso que es de un vídeo que hice yo hace muchísimo tiempo, cuatro inicios del canal, en el que os enseñaba cómo dar epoxi a vuestras piezas. Aclarar que este objeto tiene un coste de 85 céntimos, o sea, que no me parece para nada caro y creo que, oye, pues es bastante chulo y lo podéis hacer, que si no te mola el pagar y demás, siempre puedes aprovechar para, oye, pues a diseñarlo tú mismo. Y además en este objeto os he metido otro objeto entre medias que también está hecho impreso en 3D, como es este abrebotellas, que aunque no esté metido en este recopilatorio, me ha parecido interesante porque, oye, está hecho en impresión 3D y no únicamente en impresión 3D, sino que es uno de los ejercicios del curso básico de Fusion 360 de la Academia Online de Control 3D. Que en realidad se está imprimiendo ahora mismo aquí en esta impresora de aquí atrás, en la Prusa. Pero bueno, para cuando ya haya publicado este vídeo ya lo habré impreso y lo habré mostrado. ¡Oh, Dios mío! No se acaba de hacer un Turbo Spam del futuro. Tercer objeto de la colección de hoy, un escurridor para tanques de resina. Y esto, aunque parece una chorrada, es súper útil. Esto es lo que tengáis impresoras 3D de resina, lo sabréis, típica situación en la que por mantenimiento o lo que sea, vaciamos nuestro tanque de resina y al final hay que dejarlo un rato para que escurra bien. Y en vez de dejarlo a pulso, tenemos este pequeño soporte, que además podemos regular en altura, en función del tanque que tengamos y del bote de resina y lo podemos utilizar para escurrir nuestros tanques y dejarlo ahí un buen rato. Os puedo asegurar que yo esto lo empecé a utilizar cuando hice el curso de resina en mi academia. Otra vez Turbo Spam, perdón. Suscríbete también, que coño, ya estamos aquí a todos. Este objeto de aquí es súper útil. Si vais a, en este caso, cambiar el FEPO, hacer cualquier cosa, es súper útil. La verdad, yo ya os digo que prácticamente no tengo que limpiar el tanque cuando utilizo este accesorio. Lo dejo como 10 minutos ahí escurriendo bien, que escurra, que se filtre la resina por el filtro que le pongamos y la verdad que es súper, súper útil. Ya os digo, en este pequeño embudo colocamos el filtro que estemos utilizando y ya os digo que creo que es un objeto de los más útiles que yo utilizo en mi día a día y en este caso lo he hecho con FDM, con lo cual ya veis, podemos hacer objetos imprimibles en 3D para utilizar con otras impresoras 3D, lo cual me ha parecido que es súper útil. Por cierto, objeto gratuito que tenéis en Zingiverse, enlace aquí debajo. Cuarto objeto de la colección de hoy y que estáis echando en falta de mi setup. Este cartucho con forma de Game Boy para los juegos de la Nintendo Switch, súper chulo. Y este es bastante reciente de la página de KULZ 3D y me ha parecido súper molón. Yo en cuanto lo vi dije, ¡Vuala, tú quiero uno! Suscríbete. Pues la verdad que es súper chulo. Son varias partes, por un lado el cuerpo y luego por otro lado es la parte de lo que sería la pantalla, el protector de la misma, los botones, la cruceta y demás. Y la verdad que son varias impresiones y queda guapísimo, ¿vale? Yo en este caso, pues como habréis visto en la review de la Prusa, lo hice con esta. El cuerpo está hecho con un PLA blanco perla de Amazon Basics, súper bonito, vais a tener enlace aquí debajo. Y luego pues el resto son peleas normales por aquí, retales y demás. Y yo ya os digo que el resultado es genial. Además, este objeto, que como vais a ver es de pago, cuesta apenas 2 euros, nos trae varios STLs, nos trae con distintas tolerancias, con lo cual es que tampoco os tenéis que romper mucho la cabeza a la hora de configurarlos. O sea que ya os digo que me parece súper, súper interesante. Y luego lo que son los cartuchos de la Nintendo Switch, pues entran a la primera sin ningún tipo de complicación. Ya os digo, a mí me encanta y ya os digo que tengo en mi casa ya esta Game Boy con mis juegos de la Switch, porque queda genial. También como estaréis viendo aquí, otro objeto imprimible en 3D que no entra dentro del recopilatorio, son los Joy-Con de la Nintendo Switch, al cual también dediqué un vídeo hace tiempo, que vais a tener por aquí la tarjetita. Estoy poniendo muchas tarjetitas, luego se me olvidará poner la mitad, pero bueno, tenéis las tarjetitas que sepáis. Y ya que estamos, os recuerdo que suscríbete. Por último, quinto y último objeto de la colección de hoy, es este soporte para el móvil, para ponerlo en nuestra bicicleta. Aprovechando que ahora hace buen tiempo y que apetece ya un poquito hacer deporte al aire libre, yo he aprovechado para sacar la bicicleta a la calle. Y una de las cosas que muchas veces me apetece es llevar el móvil encima, si quiero poner un poquito los mapas, el GPS y demás, pues he aprovechado este soporte que además es modular y vale para cualquier móvil y además es gratuito. Lo vais a tener aquí debajo que os va a llevar a Thingiverse. Yo en este caso lo he probado tanto con un iPhone 11 como con un Xiaomi Mi 8 como con un Huawei P20 y con los tres funciona perfectamente, no me ha dado ningún tipo de problema. Además, sujeta muy pero que muy bien. Lo he impreso con PETG a 100% de relleno, pero por ejemplo lo podría haber hecho con un TPU de 95%. 5A al 100% de relleno y yo creo que habría sujetado un poquito mejor, porque al ser un poquito más gomoso, entre comillas, yo creo que agarraría mejor. Pero vamos, que lo podéis hacer con cualquier filamento, que a poco que manejéis bien las tolerancias os va a quedar de miedo. Así, cosas peculiares que tiene esta impresión es que utiliza una altura de capa de 0,1 para que la rosca quedara bien definida. Pero quitando eso es una cosa muy fácil de hacer, que realmente lo único que no me termina de gustar es que haya que engancharlo a lo que es el cuadro de la bici con bridas, es el único pero que le pongo, pero la verdad que queda bastante resistente, no se mueve nada y yo lo he metido por terreno, así un poquito pedregoso y tal, y ha aguantado bastante bien. Y hasta aquí esta colección de 5 objetos útiles que os quería traer en el vídeo de hoy. ¿Qué os ha parecido? ¿Os han gustado? ¿No? ¿Me van a caer muchos dislikes por haber puesto 2 de pago? Cualquier cosa que opinéis me lo podéis opinar aquí, me lo podéis dejar aquí debajo en la caja de los comentarios y me podéis sugerir objetos útiles que podemos hacer en futuras ediciones. Y ya sabéis que antes de despedirme no me olvido que por cada vídeo que publico regalo una suscripción mensual a mi academia online, el comparto de la primera. Bueno, ya sabéis que yo siempre doy mucho el spam, aunque aquí he dado poco tengo que volver a dar más spam, ¿verdad, gente? En fin, que básicamente aquí está apareciendo el ganador o ganadora del vídeo de hoy si te quieres llevar un mesecito a mi academia online, que también lo puedes comprar, pero que también te puedes ir a la pestaña de comunidad donde habré dejado una encuesta que puedes responder. Y ya sabéis que los minutos finales de los vídeos, acaba de terminar el abridor, se lo dedico a mis suscriptores y suscriptoras fieles. Y en este vídeo os voy a traer un sexto objeto útil que he dedicado a vosotros. Y como os he dicho, he cogido la bici. Mi bici en este caso es plegable. Y una cosa que suele tener las bicis plegables o los patinetes suelen ser que justo donde dobla, digamos lo que es, o donde pliega la bici, suele haber un poco, al final con las vibraciones y demás, acaba cogiendo holgura. Pues yo en este caso le he diseñado una pequeña junta, ¿vale? Una junta a medida que yo estuve buscando por Aliexpress y nunca encontré. Entonces con impresión 3D la medí, se la diseñé y la he impreso con filamento flexible. Con un 95A o un 90A os va a valer perfectamente, incluso si queréis con un poco menos. Y ya os digo que en este caso se la he puesto y aguanta súper bien las vibraciones. Y si a lo mejor me aguanta 5 o 6 meses, que ya se termine de formar, pues ahí le hago otra junta y la vuelvo a poner y listo. Me parece una solución muy interesante y en este caso mi bicicleta, que es la eléctrica de Xiaomi, vais a tener aquí debajo el enlace por si tenéis esta misma bicicleta y le queréis ponerla junta. Así que nada, si os ha gustado Control 3D, que sepáis que os podéis suscribir en este botoncito de aquí, ¿eh? ¿Bipi? ¿Eh? Este botoncito de aquí. Y que mi cara me está tapando un vídeo que, oye, pues puedes ir a ver. Así que nos vemos en la próxima. ¡Chao, gente!